Seis integrantes de la banda de los tiguerones obtuvieron penas rebajadas por delincuencia organizada en la primera condena en firme que sale de la nueva unidad contra la corrupción y el crimen organizado creada hace siete meses. Se trata de los detenidos en el operativo ejecutado en Esmeraldas el 16 de febrero pasado, luego de interceptaciones telefónicas que confirmaron que se trata de una estructura criminal responsable de extorsiones, tenencia de armas y drogas y al menos tres sicariatos. Entre ellos, el de Nelson Castillo, profesor de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Aquí parte de las llamadas que registró la Fiscalía. Alias Terry dice, estén con las ventanas abiertas por si acaso algo. ¿Dónde dejaron a ese 3P muerto? HD responde, más arriba de la vía, atrás de la casa de 4P. Todos los pacos están yendo para allá, que lo maten a 30, lo tienen al otro lado de la carretera. Ahora, necesito fotos de los dos manes. HD responde, ya. Pese a la gravedad de los delitos comprobados, los cuatro líderes fueron sentenciados a cuatro años y dos meses de cárcel y los dos colaboradores a tres años y cuatro meses. Penas reducidas porque se acogieron al procedimiento abreviado y aceptaron ser responsables de los hechos. La Fiscalía acordó ese tiempo con sus defensores y el juez aceptó. Se les impuso una multa de 4.500 dólares a cada uno y deben ofrecer disculpas públicas a las víctimas en un medio impreso de Esmeraldas. Si cumplen su condena completa, saldrán de prisión entre 2026 y 2027.